Hola amiguitos, estoy contentísimo porque hoy he estado con mis abuelitos Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca, bebé, choco, 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 chaca, chaca, yo también Siempre digo que no hay un tren así, cuando pare la estación del pirulín Qué bueno, chico niño, y todos los abuelitos del mundo, niños quieren tomarlo con todo el corazón Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca, bebé, choco, choco, chaca, chaca, yo también Pero donde gritaré, qué maravilla, es en la estación de fresas y guaymillas Qué bueno, chico niño, y todos los abuelitos del mundo, niños quieren tomarlo con todo el corazón Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca, bebé, choco, 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 chaca, chaca, yo también Todo el gusto queda siempre congelado, cuando pare la estación de los helados Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene